A ver, parece que ahí estamos ya en directo. Voy a seguir por aquí acomodando unas cosillas en lo que va llegando gente. Vamos a ver qué tal va esto ahora que ya terminaron las vacaciones. Yo creo que voy a buscar una manera de agregar un contador de tiempo. He visto que otras personas lo hacen y se ve bastante bien. Un contador de tiempo que diga cuánto falta para empezar y así. Sirve para que la gente vaya llegando. Solo que todavía no sé cómo hacerlo, pero bueno, me pondré a investigar para ponerlo. A ver. Bueno, parece que ya está todo aquí bien, en orden. Entonces vamos a empezar con la emisión en directo. Bienvenidos a este directo número 12 de aquí de Twitch. Recuerden que estoy actualmente haciendo un directo casi diario. Sí, solamente los domingos no, pero todos los demás días estamos haciendo una emisión en directo. Más o menos a estas horas, sí, entre 1 y 2 de la tarde. Más tendiendo hacia las 2 de la tarde, realmente, de hora de México. Y los directos que estoy haciendo aquí en Twitch son más enfocados a resolver diversos ejercicios de matemáticas. Ya he estado haciendo algunos sobre temas más avanzados. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de un tema que es un poco más básico, que es el de funciones. Pero de cualquier manera, trate de elegir ejercicios así variados, de diversa dificultad, para que a todos les gusten, ¿no? Alguno que otro ejercicio. Entonces, a ver. Pongo por aquí el chat para verlo. Ah, ya está por aquí PacMar. Hola, ¿qué tal? A ver, dice... Mute, no sé a qué te refieres. Según yo, sí se escucha, ¿no? El audio. Dice, te dejo de fondo en lo que hago tarea. Muy bien, PacMar. Que te vaya muy bien con tu tarea. Bueno. Sí, se escucha, dice... Ah, perfecto. Ya estaba aquí checando a ver si se escuchaba. Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema. Déjenme compartirles la pantalla. Ah, claro. Hay que poner el tamaño del cursor. Para que se vea bien lo que esté señalando. Puntero del mouse. Tamaño 15. A ver, le ponemos otro color. Amarillo, verde. Vamos a ponerle este tono de aquí. A ver, ¿qué tal? Ahí está. Ya se ve el cursor. Bueno. Pues, bienvenidos entonces a la emisión en directo número 12 sobre el tema de funciones de una variable. Voy a resolver varios ejercicios de dominio, rango, operaciones con funciones, etcétera. La mayoría de los ejercicios los tomé del libro de matemáticas simplificadas de CONAMAT. Así que si quieren encontrar más ejemplos o profundizar un poco más en el tema les recomiendo mucho ese libro que es un libro que también les ayuda a repasar bueno, en general todos los temas pre-universitarios desde aritmética, pasando por álgebra, geometría plana, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral. Ahí pueden encontrar todos esos temas. Es un libro que a mí me gusta bastante. Entonces, de ahí tomé la mayoría de los ejercicios que voy a resolver el día de hoy. Y también recordarles que estoy haciendo por aquí un objetivo de suscriptores. Un objetivo pequeño realmente. Si se juntan 5 suscriptores de canal voy a hacer una emisión en directo de un tema especial. El tema que elegí fue cálculo fraccional. Cómo calcular la derivada de orden un medio de, por ejemplo, el seno de x o de la función exponencial. O sea, cosas así que son interesantes. La derivada de orden un medio, de orden un tercio, de orden pi, etc. Explicarles de qué manera se puede generalizar el cálculo a derivadas de orden cualquier número real. Se le llama fraccional más por tradición, pero no tiene por qué ser nada más de orden fraccionario. Pero bueno, ese es el objetivo que tengo por ahora. Quizá después lo cambie por otro. Pero bueno, por ahora este es. Si llegamos a 5 suscriptores hago un directo sobre cálculo fraccional. También antes de empezar con el directo quiero invitarlos a que descarguen mi aplicación si aún no la han descargado. Se llama Matefácil y la pueden encontrar en Android y iOS. Ya añadí varios ejercicios más. Ya pueden encontrar ejercicios de límites, de transformadas de Laplace, de vectores. Agregue más ejercicios de álgebra y de ecuaciones diferenciales. Entonces pueden ahí practicar un montón de cursos que tengo allí. Puse los cursos principales de mi canal en esta aplicación. Desde aritmética, tengo un curso de aritmética allí de cómo hacer sumas, restos, multiplicación, división y todo eso. También ya agregué ejercicios a ese tema. Álgebra, también vectores, como ya les decía, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace. Límites. Y por ahí hay más cursos. Entonces, para que descarguen la aplicación, la pueden descargar gratuitamente. Pueden probarla gratis también. O sea, las primeras secciones de cada tema son totalmente gratis y pueden ustedes ver los ejercicios. Y ya si les gusta la aplicación, bueno, pues tienen la opción de pagar para continuar con los demás temas. Para desbloquearla completamente, digamos. Ok, entonces ya habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos al tema y vamos a empezar resolviendo un ejercicio sencillo. Nos dice, si f de x es igual a 2x cuadrada menos 3, nos pide obtener el valor de la función en 3, el valor de la función en menos un quinto y el valor de la función en a más b. Voy a poner el chat otra vez que ya lo había quitado. Sakis503 dice ¿Qué libro era? Perdón, el de matemáticas simplificadas. Es de Konama. Es un muy buen libro y de hecho es fácil de conseguir. Tanto si lo compras como si lo descargas en PDF es muy fácil de encontrar. Mario y Mai dice, disculpen, en su canal hay curso de física. Tengo otro canal que es de física. Y ya que preguntas, a ver... Deja probar una cosa. Ahí está. Entonces que agregué también algunos comandos. La otra vez estuve ahí buscando configurar el stream elements y ya estuve viendo ahí que se pueden hacer varias cosillas interesantes. Entonces, ahí está. Ese enlace es el de mi canal de física. Ahí puedes encontrar videos de física y voy a subir varios más próximamente. De hecho, entre estos directos de Twitch también voy a hacer directos resolviendo ejercicios de física. Obviamente los videos de física los voy a resubir a mi canal de física y los de matemáticas al canal de matemáticas. ¿Sale? Bueno. Entonces, continuamos. O más bien empezamos. Vamos a resolver entonces este problema. Nos dan esta función. Es una función polinomial. De hecho, es una función cuadrática porque vemos que el mayor exponente es 2. Y tenemos que calcular estos valores de la función. Entonces, empezamos con el primer valor. Calcular f evaluado en 3. Esto de aquí lo que significa es que en cada x de la función nosotros vamos a colocar unos paréntesis y adentro de esos paréntesis se va a colocar el número 3. Entonces, en este caso quedaría de esta manera. Vean que teníamos 2x cuadrada pero en lugar de la x ponemos estos paréntesis adentro ponemos el 3 y todo esto es como si fuera la x. El cuadrado se tiene que seguir poniendo aquí y el menos 3 aquí está. Entonces, simplemente estamos sustituyendo el valor de x. Y ahora hay que hacer las operaciones y esto pues ya es un tema de álgebra incluso de aritmética. Simplemente hacer las operaciones en el orden correcto. Primero, elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3 que nos da 9. Entonces, va a quedar aquí 9. Que todavía se tiene que multiplicar por el 2 que teníamos acá. Entonces, 2 por 9 nos da 18. Y luego hacemos la resta 18 menos 3 que nos va a quedar 15. Este es el resultado para el primer ejercicio. Ahora el siguiente calcular el valor de la función en menos un quinto. Bueno, es básicamente lo mismo solamente que en este caso vamos a tener que hacer operaciones con fracciones. ¿Sí? Entonces, en lugar de la x ponemos unos paréntesis aquí están y adentro de los paréntesis colocamos el valor en el que estamos evaluando que es el menos un quinto. Aquí afuera colocamos el cuadrado que es el exponente y hacemos las operaciones. Entonces, tenemos aquí una fracción elevada al cuadrado y de hecho es una fracción negativa. En primer lugar recuerden que cuando elevan un número negativo al cuadrado el resultado va a quedar siempre positivo porque también el signo menos se ve afectado por el exponente. Entonces, es como multiplicar menos por menos dos veces porque está elevado al cuadrado. Entonces, menos por menos nos da más. Así que el resultado va a quedar positivo. Y para elevar la fracción al cuadrado se eleva el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. O sea, uno al cuadrado y cinco al cuadrado. ¿Sí? Y ahora hacemos estas operaciones. Uno al cuadrado es uno por uno. No uno por dos. Es uno por uno que nos da uno. Y luego cinco al cuadrado cinco por cinco que nos da veinticinco. Y ahora aquí hay que multiplicar este entero por esta fracción. ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Se multiplica el número entero por el numerador solamente. Esa es una manera de hacerlo. Otra es ponerle un uno abajo y recordar que se multiplica lo de arriba por lo de arriba lo de abajo por lo de abajo. Es básicamente lo mismo. Dos por una nos da dos. El veinticinco queda aquí. Y ahora tenemos una resta de una fracción menos un entero. ¿Cómo hacemos esa resta? Bueno, pues igual podemos ponerle un uno abajo pero recuerden que al hacer una resta se hace producto cruzado y luego se multiplican los denominadores. O directamente como este número es entero podemos multiplicarlo por el veinticinco. tres por veinticinco nos da setenta y cinco y entonces colocamos el setenta y cinco aquí arriba para hacer la resta de los numeradores. ¿Sí? Y dos menos setenta y cinco nos da menos setenta y tres. Y ahí está. Este es el resultado para este segundo ejercicio. Y ahora este de aquí. En este caso vean que ya no nos están dando un número sino que aquí son más letras. A más B. Pero lo que hay que hacer es lo mismo básicamente. En lugar de la X ponemos unos paréntesis aquí están y adentro de esos paréntesis se va a colocar lo que estamos evaluando que en este caso es A más B. Entonces aquí se coloca dentro de los paréntesis aquí está el cuadrado y ya nada más el detalle es cómo hacer esta operación pero para esto bueno, antes de ver funciones ustedes ya vieron un curso de álgebra entonces esto ya desde aquí ya lo saben resolver. Es un binomio elevado al cuadrado. Recordemos que es el cuadrado del primer término A cuadrada más el doble del primero por el segundo 2 por A por B más el cuadrado del segundo B cuadrada. Todo esto lo sigo poniendo entre paréntesis porque vean que aquí hay un 2 que está multiplicando entonces todavía hay que multiplicar este resultado por el 2 que teníamos afuera. Así que eso es lo que hacemos ahora. Multiplicamos por el 2 entonces cada término se multiplica por 2 2 por A cuadrada es 2A cuadrada 2 por 2AB bueno pues 2 por 2 da 4 entonces queda 4AB y 2 por B cuadrada queda 2B cuadrada y este menos 3 que estaba aquí simplemente lo hemos ido pasando y aquí al final a veces pueden quedarnos términos semejantes entonces tendríamos que sumar o restar esos términos semejantes en este caso no hay términos semejantes no hay ningún otro término que tenga A cuadrada ningún otro término que tenga A por B entonces este de aquí es el resultado porque ya no se puede reducir más no hay más términos semejantes ahí está ese es el primer ejercicio bueno pasamos a otro ahora nos dan otra función ya un poquito más complicada porque tiene una división F de X es igual a 2X menos 1 entre 2X más 1 y nos pide obtener F de menos 2 F de 1 tercio y F de X más H menos F de X ¿sí? esto de aquí de hecho es una expresión que van a ver con mucha frecuencia más adelante entonces desde una vez conviene saber cómo hacer ese tipo de operación vamos a empezar con este de aquí vamos a calcular F de menos 2 y simplemente significa sustituir el menos 2 en cada una de las X entonces en lugar de esta X ponemos estos paréntesis y adentro ponemos el menos 2 y aquí abajo lo mismo ¿sí? ahí está y ahora hay que hacer las operaciones son operaciones algebraicas entonces aquí más por menos da menos 2 por 2 queda 4 el menos 1 simplemente se pasa igual luego acá abajo más por menos menos 2 por 2 es 4 y el más 1 se pasa exactamente igual y ahora hacemos las operaciones menos 4 menos 1 aquí ya no es multiplicación ya no se hace ley de signos ya no es menos por menos igual a más ¿sí? eso ya no es así todo aclaro porque en mis videos he recibido muchos comentarios de este tipo si aquí era menos y menos ¿por qué no dijiste la multiplicación de que menos por menos es más? está mal tu video me dicen incluso pues no así no se hacen las operaciones porque no hay paréntesis ¿sí? no se está multiplicando entonces simplemente se hace suma o resta dependiendo si los números tienen el mismo signo o tienen diferente si los dos números tienen el mismo signo como en este caso que los dos son negativos se suman entonces si ustedes suman 4 y 1 les da 5 y el resultado debe quedar con el mismo signo que tenían estos dos en la parte de abajo tenemos un negativo y un positivo ahora son de diferente signo entonces ahora se restan entonces al hacer la resta si a 4 le quitamos 1 nos queda 3 y el resultado debe quedar con el signo del número mayor que en este caso es el del 4 que es negativo entonces ponemos un menos ¿sí? y aquí todavía podemos hacer ley de signos tenemos una división de números entonces hay que dividir los signos menos entre menos las leyes de división de signos son las mismas que la de multiplicación menos entre menos da más entonces va a quedar 5 tercios ahí está ese es el resultado podríamos hacer la división y expresarlo como decimal pero hay que acostumbrarnos a utilizar mejor fracciones en lugar de decimales porque de esta manera somos más precisos al momento de hacer los cálculos así que lo dejamos de esta manera 5 tercios ahora calculamos f de 1 tercio entonces en cada x de aquí sustituimos el 1 tercio ahí está en lugar de las x van los paréntesis y adentro se coloca el 1 tercio y ahora hacemos las operaciones entonces tenemos aquí 2 por 1 tercio bueno otra vez tenemos un número entero por una fracción entonces se multiplica por lo de arriba solamente 2 por 1 es 2 y abajo sigue siendo tercios y luego el menos 1 lo pasamos y aquí también 2 por 1 es 2 entonces queda 2 tercios más 1 y luego tenemos aquí una resta y acá una suma de una fracción más un entero bueno pues hay que hacerla 2 tercios menos un entero bueno pues al hacer la resta les va a quedar menos un tercio es fácil hacerla mentalmente incluso porque un entero es lo mismo que dividir 3 entre 3 o sea son 3 tercios si a 2 tercios le quitamos 3 tercios 2 menos 3 nos da menos 1 entonces queda menos un tercio y aquí este 1 es pues igual 3 tercios entonces si a 2 le sumamos 3 pues nos va a quedar 5 5 tercios ¿sale? bueno y aquí tenemos ahora una división de fracciones podemos aplicar la regla de la herradura que también se conoce como regla de orejas en otros países así lo conocen pero bueno en este caso observen que las dos fracciones tienen el mismo denominador o sea los dos tienen un 3 en la parte de abajo aquí podemos hacer un pequeño truco que consiste en cancelarlos eso solamente lo pueden hacer cuando el denominador es el mismo en ambos casos y así se ahorran un poco pues de pasos de hacer la división y luego simplificar entonces ¿qué queda aquí arriba? queda menos 1 y acá abajo queda 5 entonces va a quedar menos 1 sobre 5 menos 1 quinto y este es el resultado finalmente ¿sale? ok entonces vamos a continuar ahora vamos a hacer esta otra operación f de x más h menos f de x bueno ¿cómo hacemos esto? vamos a empezar escribiéndolo f de x más h menos f de x igual y entonces vean que aparece la f dos veces vamos a empezar entonces con la primer parte f de x más h esto significa sustituir x más h en cada lugar donde está la x es decir que nos va a quedar esta fracción teníamos 2 por x bueno pues en lugar de la x ponemos paréntesis y adentro colocamos el x más h y luego el menos 1 que teníamos ahí en la parte de abajo igual 2 por x más h y luego el más 1 esto de aquí es nada más esta parte pero luego dice menos f de x entonces va a ser menos la f de x que directamente es esto f de x es esta fracción entonces esta fracción la ponemos aquí directamente ahí está ¿sí? y ahora hay que hacer esta resta de fracciones una resta de fracciones algebraica para hacerla podemos hacer de nuevo producto cruzado y multiplicar los denominadores antes de hacer eso conviene primero aquí multiplicar lo que está indicado 2 por x es 2x 2 por h es 2h el menos 1 pasa ese nos está multiplicando y luego acá abajo 2 por x 2x a este 2x perdón y luego 2 por h 2h y luego el más 1 ahí está y ahora hacemos esta resta entonces tenemos que multiplicar cruzado o sea este de aquí por 2x más 1 aquí está y luego es menos el 2x menos 1 por este de acá aquí está sí productos cruzados y van aquí arriba y en la parte de abajo se multiplican los denominadores 2x más 2h más 1 aquí está por 2x más 1 ahí está y ahora hay que hacer todas estas multiplicaciones que están aquí indicadas y luego simplificar de hecho vamos a ver que muchos términos se nos van a ir eliminando no es válido dejar el resultado así porque se puede simplificar todavía mucho en la parte de abajo también podríamos hacer las multiplicaciones aunque en realidad en los denominadores generalmente conviene dejarlos expresando como una multiplicación o sea así factorizados entonces mejor lo dejamos así el denominador pero arriba si hay que hacer las multiplicaciones porque es una resta y todavía se pueden simplificar términos entonces 2 por 2 queda 4 x por x x cuadrada luego 2x por 1 es 2x 2h por 2x queda 2 por 2 4xh 2h por 1 es 2h menos 1 por 2x es menos 2x y menos 1 por 1 menos 1 es multiplicación de polinomios y aquí esta otra multiplicación de aquí hay que hacerla con cuidado porque observen que hay un menos aquí este menos va a afectar a todo el resultado de la multiplicación entonces multiplicamos 2x por 2x es 4x cuadrado 2x por 2h es 4xh 2x por 1 es 2x menos 1 por 2x menos 2x menos 1 por 2h menos 2h y menos 1 por 1 menos 1 todo esto lo seguimos dejando entre paréntesis multiplicado por el menos que está acá afuera y ahora multiplicamos por este menos al multiplicar por el menos lo único que va a ocurrir aquí es que todos los signos se van a ir cambiando entonces este ya se convierte en negativo este en negativo este en negativo este en positivo positivo y positivo simplemente es multiplicar signos ahí está y bueno ahora observen que aquí pues quedaron un montón de términos pero hay varios términos semejantes y de hecho se van a ir cancelando porque observen que aquí tenemos 4x cuadrada positivo y acá 4x cuadrada negativo entonces al restarse se hacen 0 o sea que estos se eliminan luego tenemos aquí este 2x positivo con este 2x negativo también se van a eliminar luego tenemos este 4xh con este de acá 1 positivo y 1 negativo entonces se eliminan este menos 2x con este también se eliminan y luego este 2h bueno este 2h con este 2h no se van a eliminar observen porque los dos son positivos entonces se van a sumar y este menos 1 con este más 1 si se van a eliminar porque este es negativo y este positivo entonces solamente quedaron estos dos de aquí que se van a sumar entonces 2h más 2h queda 4h entonces vean como todo se fue simplificando hasta llegar a esto de aquí que es lo más simple y aquí ya ya dejamos el resultado de esta manera abajo podríamos hacer la multiplicación también pero como les digo queda mejor el resultado cuando el denominador está factorizado entonces mejor hay que dejarlo así y ya está con eso terminamos entonces el segundo ejercicio ahora pasamos al tercero nos dice si f de x es igual a x cuadrada menos 3x demuestra que f de 3x menos f de x menos 1 es igual a 4 por x menos 1 por 2x más 1 que significa en este caso demostrar demostrar que esto se cumple bueno lo que significa es que nosotros vamos a hacer esto que nos está indicando aquí y una vez que realizamos todas las operaciones tenemos que observar que eso sea igual a esto que está de este lado o sea que vamos a empezar desde aquí tenemos que calcular f de 3x menos f de x menos 1 desde ahí vamos a empezar nosotros y luego que hagamos todas las operaciones vamos a ver si podemos llegar a esto o podemos desarrollar esto por un lado esto por otro lado y luego ver que los resultados en ambos casos es el mismo que es otra manera de hacerlo que muchas veces es más sencilla vamos a empezar con esto de aquí f de 3x menos f de x menos 1 entonces vamos a empezar con esta función f de 3x ¿qué significa esto? significa que en cada x que está aquí colocamos unos paréntesis y adentro de esos paréntesis colocamos el 3x entonces aquí va a quedar 3x al cuadrado lo de aquí es menos 3 que es este de aquí y en lugar de esta x ponemos entre paréntesis otra vez 3x ¿sí? ahí está solamente estamos sustituyendo en cada x el 3x y ahora hay que hacer lo mismo pero con esta otra función menos f de x menos 1 entonces aquí hay que tener cuidado otra vez con los signos está un menos que es un de una resta este menos va a afectar a todo lo que salga de esta función entonces conviene poner el menos y luego unos paréntesis pero como vamos a volver a escribir otros paréntesis que van a ser los de sustituir en la x para no confundirnos en lugar de poner aquí unos paréntesis podemos poner unos corchetes ¿sí? aunque también es válido poner paréntesis o sea no tiene nada de malo si aquí ponen paréntesis y luego aquí otra vez paréntesis es lo mismo pero generalmente se ponen corchetes para distinguirlos de los paréntesis que están adentro ¿sí? y entonces tenemos f de x menos 1 entonces en cada una de estas x colocamos unos paréntesis y adentro colocamos el x menos 1 entonces aquí es x menos 1 al cuadrado menos 3 por x menos 1 ahí está y ahora vamos haciendo las operaciones entonces aquí se va a elevar al cuadrado entonces es 3 al cuadrado que es 3 por 3 9 y la x también se va a elevar al cuadrado entonces se pone x cuadrada luego menos 3 por 3 que es 9 3 por 3 que es 9 y la x simplemente se pasa y ahí está y luego acá ¿qué hacemos? podemos hacer primero las operaciones que están aquí adentro y luego multiplicar por el menos es una opción otra opción es multiplicar de una vez primero por el menos y luego hacer las operaciones es lo mismo cualquiera de las dos cosas entonces yo primero voy a multiplicar por el menos ¿sí? entonces tenemos menos por este binomio menos x menos 1 al cuadrado y luego este menos por este menos da más entonces queda más 3 por x menos 1 y ahora hacemos las operaciones tenemos aquí un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo que es 2x más el cuadrado del segundo 1 al cuadrado es 1 y ahora aquí multiplicamos por 3 entonces va a ser 3 por x y 3 por 1 entonces más por menos da menos 3 por 1 es 3 ahora aquí observen que yo en el desarrollo del binomio al cuadrado lo puse entre paréntesis otra vez porque hay un menos acá y ese menos va a afectar a todo el resultado por eso hay que ponerlo así este 9x cuadrada menos 9x simplemente lo hemos ido pasando vamos a volver a pasarlo y hacemos aquí las operaciones ahora multiplicamos por el menos entonces menos por más es menos menos por menos más menos por más es menos observen que es como cambiar simplemente los signos de cada término y luego finalmente hay que reducir esto reducir términos semejantes entonces este término con este de aquí los dos tienen x cuadrada así que se pueden restar 9 menos 1 nos da 8 entonces queda 8x cuadrada luego menos 9x más 2x nos da menos 7x y menos 7x más 3x nos da menos 4x y luego los términos que son independientes los que no tienen ninguna x es este menos 1 y este menos 3 que nos da menos 4 entonces llegamos hasta esto de aquí aquí directamente todavía no hemos visto que esto sea igual a esto es a lo que nosotros queremos llegar queremos llegar a esto aquí no lo tenemos una forma de hacerlo sería factorizar el 4 y luego factorizar el trinomio se podría hacer de esa manera pero bueno yo soy consciente de que el tema de factorización es un tema que se suele se les suele complicar mucho entonces una manera que es más sencilla en casos como este es una vez que hemos desarrollado el lado izquierdo de la igualdad que queremos demostrar vamos a desarrollar ahora el lado derecho y vamos a ver si llegamos al mismo resultado si en ambos casos llegamos al mismo resultado entonces la igualdad se cumple entonces ahora vamos a empezar desde el lado derecho entonces ponemos 4 por x menos 1 por 2x más 1 y ahora simplemente hay que hacer las operaciones son multiplicaciones multiplicamos primero por el 4 ahora el 4 lo podemos multiplicar por el x menos 1 o lo podemos multiplicar por el 2x más 1 pero solamente se multiplica por uno de los dos no piensen que se va a multiplicar por ambos ahí ya estarán cometiendo un error entonces multiplican el 4 por el primer factor por ejemplo entonces que queda 4 por x 4x 4 por 1 4 ahí está y el segundo factor no le hicimos nada simplemente lo pasamos igual y ahora hacemos las operaciones 4x por 2x 4 por 2 es 8 x por x x cuadrada 4x por 1 es 4x menos 4 por 2x es menos 8x y menos 4 por 1 es menos 4 estos dos términos de aquí en medio son semejantes se pueden restar 4 menos 8 nos da menos 4 y entonces queda 8x cuadrada menos 4x menos 4 observen que en ambos casos hemos llegado a lo mismo por lo tanto la igualdad se cumple y así hemos terminado entonces de demostrar lo que nos pedía el ejercicio bueno hasta aquí que tal como van todo lo van entendiendo bien o tienen por ahí alguna pregunta a ver díganme igual en cualquier momento que tengan ustedes alguna duda yo les respondo bueno vamos a continuar entonces voy a tomar un poco de agua y ahora pasamos a otro ejercicio que igual es de demostrar algo nos dice si f de x es igual a 1 más x entre 1 menos x hay que demostrar que f de 1 sobre x es igual a menos f de x y que f de menos x es 1 entre f de x o sea ahora nos pide demostrar dos cosas esta de aquí y esta de acá son entonces dos ejercicios en realidad vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a calcular f de 1 sobre x f de 1 sobre x significa que en cada x vamos a colocar unos paréntesis y adentro vamos a colocar el 1 sobre x y ahora vamos a hacer las operaciones entonces tenemos aquí una suma pero antes de poder hacer la suma hay que quitar los paréntesis es como lo que nos dicen siempre primero quitamos paréntesis y ya luego hacemos sumas y restas entonces como quitamos los paréntesis pues simplemente se va a multiplicar por lo que está justo antes del paréntesis justo antes hay un más entonces multiplicamos por el más más por más da más queda más 1 sobre x y aquí menos por más es menos y queda el 1 sobre x de hecho observen que desde aquí arriba podríamos haber omitido los paréntesis y directamente haber sustituido el 1 sobre x aquí y acá hay algunas ocasiones en las que podemos ahorrarnos lo de colocarlo entre paréntesis pero al menos al principio cuando apenas empezamos con estos temas lo recomendable es ponerlos siempre para no equivocarlos entonces aquí arriba y aquí abajo vamos a hacer la suma y resta de fracciones en la parte de arriba para hacer la suma simplemente se multiplica 1 por x que nos da x y luego va a quedar entonces x más 1 entre x en la parte de abajo 1 por x es este x y luego queda el menos 1 y todo sobre x es una manera de hacerlo otra sería ponerle un 1 abajo al entero y hacer los productos cruzados y luego los denominadores y llegaríamos a lo mismo y ahora aquí observen que tenemos otra vez una división de fracciones que tienen el mismo denominador entonces como les decía hace un momento cuando tienen el mismo denominador pueden simplemente cancelarlo es un pequeño truco entonces quitamos las x así nada más entonces arriba queda x más 1 abajo queda x menos 1 y entonces hasta esto es hasta lo que hemos llegado ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar? bueno pues regresamos demostrar que f de 1 entre x es igual a menos f de x lo que acabamos de hacer nosotros es mostrar que f de 1 entre x es igual a x más 1 entre x menos 1 pero entonces hay que ver que esto es menos f de x así que vamos a calcular ahora esto aquí abajo y vamos a ver si las dos cosas son iguales ¿qué significa menos f de x? significa que vamos a multiplicar la función por el signo menos entonces va a ser multiplicar por el menos esta función que es 1 más x entre 1 menos x ahora ¿cómo multiplicamos una fracción por un signo menos? bueno aquí tomen en cuenta que el menos no se multiplica al mismo tiempo al mismo tiempo arriba y abajo el menos se va a multiplicar solamente por lo de arriba o solamente por lo de abajo en este caso observen que 1 más x si nosotros cambiamos el orden de la suma es lo mismo que ponerlo como x más 1 la suma es conmutativa o sea 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2 entonces aquí nada más estoy cambiando el orden de la suma abajo tenemos una resta también podemos cambiar el orden pero manteniendo los signos de cada término o sea la x es negativa entonces si la ponemos al principio tiene que ponerse como menos x porque tiene su signo menos hay que seguirlo poniendo el 1 tiene signo más entonces va a ser más 1 entonces vean que arriba tenemos el x más 1 al que nosotros queremos llegar entonces vamos a multiplicarlo por lo de abajo para llegar a esto de aquí si multiplicamos el menos por lo de abajo menos por menos da más y queda x y menos por más da menos y ya queda el 1 entonces vean como ya hemos llegado a la misma expresión en ambos lados después de haber multiplicado por el menos lo de abajo así hemos entonces ya demostrado el primer ejercicio ahora vamos a hacer el segundo dice Katlob podrías ayudarme con ecuaciones diferenciales después bueno por ahora nada más voy a hablar sobre funciones si tienes alguna pregunta específica sobre ecuaciones diferenciales puedes mandarme a mis redes sociales ahí la reviso y ya te doy alguna orientación o igualmente si quieres que te resuelva algún ejercicio en vídeo pues ahí nos ponemos de acuerdo sobre cuándo resolverlo etc ¿sale? ok entonces vamos a resolver ahora el segundo ejercicio nos dice demostrar que f de menos x es 1 entre f de x bueno calculamos f de menos x otra vez esto significa que en cada x ponemos unos paréntesis y adentro colocamos el menos x entonces va a ser 1 más y en lugar de la x ponemos paréntesis y ponemos menos x y abajo 1 menos y en lugar de la x ponemos paréntesis y adentro el menos x y ahora hacemos las operaciones más por menos es menos y queda x y luego menos por menos da más y queda x ¿sí? a esto es a lo que nosotros llegamos ahora hay que ver si eso es igual a 1 entre f de x así que calculamos esto por aquí aparte para ver si llegamos a la misma expresión 1 entre f de x ¿qué significa? pues que vamos a poner 1 entre la expresión de la f que es esta fracción ahí está entonces tenemos una división de fracciones hay que hacerla este 1 de arriba lo podemos convertir en una fracción si lo ponemos como 1 entre 1 y luego aplicamos regla de la herradura o sea 1 por 1 menos x queda 1 menos x y 1 por 1 más x queda 1 más x queda lo mismo porque estamos multiplicando por 1 si fuera un 2 pues sí se tendría que multiplicar 2 por 1 y 2 por x y hacer aquí la operación pero como es 1 pues nos queda lo mismo pero entonces observen lo que ocurre cuando nosotros dividimos 1 entre una fracción el resultado es la misma fracción pero al revés o sea el 1 menos x ahora queda arriba y el 1 más x queda abajo ¿sí? y esto es precisamente lo que habíamos obtenido aquí arriba o sea que ya demostramos que sí son iguales estas dos expresiones y con eso entonces terminamos este ejercicio ok ahora un ejercicio un poquito más complicado también es de demostrar algo pero ahora es pues otra otra expresión aquí más larga nos dan una función parecida a la anterior nos dice f de s es igual a s menos 1 entre s más 1 y hay que demostrar que se cumple esto f de m menos f de n entre 1 más f de m f de n es igual a m menos n entre 1 más m por n esto es lo que hay que demostrar bueno entonces hay que empezar con esta expresión y hay que ir haciendo los cálculos o sea empezamos con esta fracción tal cual y vamos haciendo los cálculos f de m significa que en lugar de la s tenemos m o sea nada más donde estamos cambiando el nombre de la variable aquí es f de s y aquí está s y s bueno pues f de m será cada s cambiarla por m o sea que nos va a quedar m menos 1 entre m más 1 ahí está esto es f de m si esta línea de aquí grandota que acabo de poner también es esta de aquí si la fracción esta luego tenemos f de n pues otra vez cada s se cambia por n eso va a ser menos n menos 1 entre n más 1 ahí está aquí podríamos colocar paréntesis o no colocarlos en este caso por el signo menos que está aquí multiplicando si no lo colocamos bueno pues es una resta de fracciones al final nada más hay que tener cuidado al hacer las operaciones con los signos ahorita les voy a explicar cómo hacerlo y en la parte de abajo tenemos el 1 que hay que seguirlo pasando y luego tenemos f de m f de n aquí está todo junto eso lo que quiere decir es que se multiplica esta expresión por esta expresión entonces f de m otra vez m menos 1 entre m más 1 simplemente le estamos cambiando a la s por m y lo ponemos entre paréntesis porque se va a multiplicar por la f de n que es cada s cambiarla por n n menos 1 entre n más 1 ahí está ya tenemos entonces todo escrito aquí ahora solamente hay que hacer todas las operaciones simplificar y veremos que llegamos hasta este resultado entonces vamos a hacerlo en la parte de arriba tenemos una resta de fracciones pues la hacemos como nosotros ya sabemos multiplicación cruzada y luego los denominadores entonces es m menos 1 por n más 1 aquí está luego este menos que es el de la resta hay que seguirlo poniendo y luego otra vez aquí la multiplicación cruzada n menos 1 por m más 1 aquí está y luego se multiplican los denominadores m más 1 por n más 1 ¿sí? en la parte de abajo también tenemos una suma pero tenemos aquí una multiplicación así que hay que hacer primero la multiplicación se multiplica lo de arriba por lo de arriba m menos 1 por n menos 1 ahí está y lo de abajo por lo de abajo y ahí está ¿sí? y ahora vamos a hacer todas estas multiplicaciones que están aquí indicadas y aquí abajo hacer la suma de fracciones observen también que es una división de fracciones que tiene el mismo denominador otra vez lo mismo que hemos estado viendo en los casos anteriores m más 1 por n más 1 es el denominador de la fracción de aquí arriba y aquí abajo también todavía no podemos cancelarlos porque hay este 1 que está estorbando y este 1 no tiene todavía el mismo denominador pero una vez que hacemos la suma vamos a obtener una fracción con el mismo denominador y ya lo vamos a poder cancelar entonces ahí hay que tener también cierto cuidado cuando veamos que hay cosas sumando no se pueden hacer cancelaciones hasta que ya todo esté multiplicando dividiendo ¿sí? entonces ahorita ahorita lo hacemos entonces aquí arriba hacemos las multiplicaciones m por n m por 1 menos 1 por n menos 1 por 1 y nos da todo esto de aquí y aquí también hacemos las multiplicaciones y multiplicamos también por el signo menos y obtenemos todo esto de acá ¿sí? en la parte de abajo hacemos la suma de fracciones o sea va a ser 1 que multiplica a este producto m más 1 por n más 1 y luego más esto de aquí por 1 aquí está y en el denominador pues queda esto de aquí ¿sí? pueden ponerle un 1 abajo al 1 si quieren para no confundirse tanto y hacer producto cruzado y denominadores y llegamos hasta esto ¿sale? entonces ahora aquí arriba podemos ir cancelando algunas cosas observen y ahora sí estos denominadores también se pueden cancelar los denominadores ya son iguales ya no hay aquí nada que esté sumando que no tenga denominador alguno como aquí era el 1 entonces hay que ahora sí hay que cancelar cancelamos entonces nada más nos va a quedar esto de aquí arriba y esto de aquí en la parte de abajo y aquí podemos cancelar este mn con este de aquí porque este es positivo y este negativo podemos cancelar también este menos 1 con este más 1 porque uno es negativo y el otro positivo esta m con esta de acá no se cancelan porque las dos son positivas entonces se suman m más m nos va a dar 2m aquí está y menos n menos n nos va a dar menos 2m y aquí abajo nos queda toda esta parte pero hay que hacer las multiplicaciones también m por n más m más n más 1 ahí está y luego m por n menos m menos n y más 1 y hay algunas cosas que se pueden cancelar esta m con esta esta n con esta y esto de aquí ya no se cancela pero se puede sumar mn más mn queda 2mn y 1 más 1 queda 2 y observen que ocurre aquí algo curioso porque cada término tiene un 2 entonces podemos factorizarlo como factor común el 2 va a multiplicar a m menos n y acá abajo el 2 va a multiplicar a mn más 1 observen que si nosotros hiciéramos esta multiplicación obtendríamos el resultado que teníamos antes solamente estamos haciendo lo inverso estamos factorizando y al factorizar podemos ahora dividir este 2 con este 2 2 entre 2 da 1 entonces va a quedar arriba m menos n y abajo mn más 1 pero como es una suma la podemos escribir al revés para tenerla exactamente como nos pedía el problema 1 más mn o sea ya hemos llegado a lo que nos decía el problema y así entonces hemos terminado la demostración hola Kevin no hola Kevin dice el celipito no sé hola bienvenido a la emisión bueno entonces hasta aquí hay alguna pregunta o algo este ejercicio puede ser que esté un poquito más complicado verdad es más extenso y hay que hacer más operaciones con fracciones entonces aquí ya es necesario que ustedes tengan cierta habilidad con álgebra elemental así que si tienen alguna alguna cuestión alguna duda con el tema de álgebra elemental les voy a pasar el enlace a mi curso por si quieren repasar todos esos temas ahí pueden hacerlo curso de álgebra si ahí pueden repasar todo lo que son operaciones con polinomios multiplicaciones y demás ¿sale? factorización también tengo entonces ahí pueden repasar todo eso y bueno ahora vamos a ver un ejercicio de dominio de funciones ya pasamos a otro tema ahí empezamos con una función sencilla nos dan esta función f de x igual a x entre x más 7 y nos pide calcular el dominio entonces aquí hay que tomar en cuenta que cuando ustedes tengan en una función una división como en este caso lo trato todo bien excelente excelente que bueno cuando ustedes tengan una división como esta de aquí para calcular el dominio tienen que fijarse en el denominador en lo que está abajo porque recuerden que el único problema que puede surgir en una división es que el denominador sea cero porque no podemos hacer divisiones entre cero no está definida la división entre cero entonces tenemos que quitar todas las x que hagan que aquí abajo se haga un cero entonces ¿qué valor de x podría hacer que esto se convirtiera en cero? bueno aquí es sencillo de encontrar mentalmente pero hay un método en general con el que podemos encontrarlo lo que hacemos simplemente es establecer una ecuación hacemos que el denominador que es x más 7 sea igual a cero y resolvemos la ecuación y todos los valores que obtengamos al resolver esta ecuación van a ser todos los valores de x que hacen que el denominador se haga cero y esos valores hay que quitarlos del dominio ¿sí? eso es lo que hay que hacer entonces lo de abajo que es el x más 7 lo igualamos a cero el 7 que está positivo pasa al otro lado negativo y entonces ya resolvimos la ecuación x igual a menos 7 esto significa este de aquí no es el dominio no es válido decir el dominio es x igual a menos 7 no esto es lo que hay que quitar de los números reales para tener el dominio o sea que lo correcto en realidad sería decir esto el dominio son todos los números reales excepto el 7 porque en el 7 el menos 7 perdón aquí lo puse mal permítanme corregir porque eso sí es importante y luego con el cursor así grandote como lo tengo es todavía más complicado estar aquí corrigiendo porque hay que atinarle a cada cada cosilla ahí está parece que ya ya quedó corregido vamos a ver entonces hasta ahí estábamos bien obtuvimos x igual a menos 7 entonces lo correcto es decir que el dominio son todos los números reales excepto el menos 7 o sea este valor que obtuvimos al resolver la ecuación es el que hay que quitar de los números reales y lo que nos quede ese va a ser el dominio entonces el dominio son todos excepto el menos 7 pero bueno esa es una manera de escribirlo pero hay que también saber escribirlo con símbolos matemáticos entonces al principio lo que podemos nosotros hacer es representar en una recta numérica el número menos 7 no hace falta que escribamos toda la recta desde el 0 e irnos 0 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacia atrás menos 1, menos 2, menos 3 hasta llegar al menos 7 no hace falta escribir todo porque nada más es para guiarnos entonces tenemos aquí la recta yo nada más voy a escribir por ejemplo 3 números digamos que este es el menos 7 entonces el que está acá es el menos 6 y el que está acá es el menos 8 recuerden que los negativos y vamos así hacia la izquierda va aumentando el valor absoluto del número entonces aquí está el menos 7 el dominio van a ser todos los números de la recta pero vamos a quitar este ¿cómo representamos eso? ponemos un circulito aquí un circulito que no esté relleno ya con eso se va a entender que este número lo estamos quitando y que solamente nos vamos a quedar con todos los demás menos este entonces aquí hay un hueco esa es una manera gráfica de representar el dominio pero también lo podemos hacer con intervalos y esta es la forma ponemos DOM F eso significa el dominio de la función F dominio de F va a ser igual y ponemos intervalos aquí ponemos desde dónde empieza el intervalo como el intervalo se va infinitamente pues va a empezar desde el menos infinito y va a terminar aquí justamente en el menos 7 pero aquí en el menos 7 hay que poner un paréntesis el paréntesis lo que significa es que este valor no lo estamos tomando dentro del intervalo lo estamos quitando del intervalo si pusiéramos un corchete en lugar de un paréntesis eso significaría que sí lo estamos tomando va a haber ocasiones en las que sí hay que tomarlo y ocasiones en las que no entonces ahorita vamos a ver ejemplos de ambos casos en este caso no se toma lo estamos quitando y luego ponemos esta U que significa unión y ahora vamos a escribir el otro intervalo o sea el que va desde el menos 7 empieza aquí y se extiende infinitamente hacia la derecha entonces termina hasta el infinito y ahí está este de aquí es otra forma de escribir el dominio con intervalos hay otras maneras otra manera es con la notación de conjuntos ponemos entre llaves que el dominio van a ser todos los números reales esta es una manera esta es una manera de decirlo todas las X que pertenecen a los reales la E que está así quiere decir pertenece al conjunto entonces las X que pertenecen al conjunto R R es el conjunto de todos los números reales luego ponemos una línea vertical esto quiere decir tales que o que cumplen la condición de que X sea distinto de menos 7 entonces son todos los reales que sean distintos del menos 7 es el dominio bueno disculpen que tenía que aclarar la garganta un poco ok entonces ahí tenemos el dominio en notación de conjuntos bueno o simplemente podemos abreviar también diciendo esto X distinto de menos 7 es una manera de abreviar que es válida porque se sobreentiende al menos en el tema de funciones de una variable que las X son números reales entonces si nada más ponemos X distinto de menos 7 pues ya quiere decir que a los reales le quitamos el menos 7 y ya está y hay otra manera que es esta de aquí también que es muy cómoda que quiere decir al conjunto de los reales le quitamos el conjunto formado por el menos 7 es otra manera de escribirlo entonces como pueden ver hay varias formas de escribir un mismo dominio entonces cualquiera de estas maneras que ustedes utilicen es válida aunque a veces dependiendo de su profesor pueden pedirles una o pedirles otra o si lo ven en un examen puede ser que en alguna de las opciones lo vean escrito de esta manera y no de esta manera por ejemplo entonces es importante saber entender todas las formas que hay de representar una misma cosa el holtato dice tienes algún video de cómo expresar esos signos de notación o cómo leerlos todavía no he hecho videos sobre eso tal vez más adelante haga algunos videos de cómo se leen los símbolos matemáticos pero bueno siempre que aparece un símbolo en alguno de mis videos trato de explicar qué es lo que significa entonces aquí pues ya ya más o menos expliqué lo que significa este símbolo de diagonal significa que es una resta de conjuntos o sea a este conjunto le quitamos este conjunto entonces si al conjunto de los reales le quitamos el conjunto formado por el menos 7 pues nomás nos queda el conjunto sin el menos 7 pues ahí está ahora un ejercicio un poquito más complicado en este caso puse en la parte de arriba un montón de términos a propósito para que observen que en las funciones en las que hay una división si son polinomios como en este caso lo único que importa es el denominador no importa el polinomio del numerador como sea puede haber aquí 100 términos con exponentes bien grandes o bien pequeños en tanto sea un polinomio no hay ningún problema nada más nos fijamos en el denominador un polinomio en el caso de las funciones las funciones polinomiales son aquellas funciones que tienen potencias de x que son enteros positivos que son así combinaciones de potencias enteras x elevado a 3 x elevado a 5 x elevado a 10 son términos polinomiales si ya por ejemplo tenemos x elevado a 1 medio ese ya no es un polinomio si además es otra cosa a tener en cuenta entonces tenemos aquí una división de polinomios el denominador hay que fijarnos cuando se hace 0 entonces igualamos 7x más 5 igual a 0 y resolvemos el 5 pasa al otro lado restando el 7 pasa dividiendo y nos queda que x es igual a menos 5 séptimos entonces solamente cuando x vale menos 5 séptimos va a ocurrir que 7x más 5 va a ser igual a 0 entonces aquí tendríamos una división entre 0 solamente para este valor de x así que al dominio le vamos a quitar este número el dominio entonces van a ser todos los números reales excepto el número menos 5 séptimos y ahora hay que ver cómo escribirlo bueno pues ya con lo que vimos en el ejemplo anterior primero podríamos representarlo en nuestra recta el menos 5 séptimos puede ser cualquier punto de la recta yo por ejemplo lo pongo aquí y entonces aquí ponemos un circulito porque este lo estamos quitando y entonces nos vamos a quitar nos vamos a quedar con todos los números que están antes y todos los que están después excepto este número entonces en intervalos sería escribirlo desde menos infinito hasta llegar al menos 5 séptimos ahí cerramos con un paréntesis porque no lo estamos tomando luego unión este otro pedazo de acá o sea empezando en el menos 5 séptimos y hasta el infinito porque no termina ahí está entonces el dominio escrito de una manera otra manera es con los conjuntos todos los números x que pertenecen al conjunto de los números reales tal es que x sea distinto de menos 5 séptimos es otra manera de decir esto que yo escribí aquí nada más que escrito como un conjunto también podemos simplemente abreviar como x distinto de menos 5 séptimos también es válido o ponerlo así como una resta de conjuntos en los números reales menos el conjunto formado por el menos 5 séptimos cualquiera de estos es válido bueno ahora otra función un poquito más complicada pero sigue siendo una división de polinomios entonces lo de abajo lo igualamos a cero el 9 pasa al otro lado positivo el 2 se pasa dividiendo el cuadrado pasa como raíz cuadrada pero al momento de pasar el cuadrado como raíz hay que recordar que hay dos soluciones una positiva y una negativa entonces hay que considerar las dos soluciones aquí por cierto también se simplifica la fracción sacamos tercia y tercia queda 3 y 4 y entonces el cuadrado pasa como raíz pero hay que tomar los dos posibles valores el positivo y el negativo porque los dos van a ser soluciones de esta ecuación entonces es más menos raíz cuadrada de 3 cuartos se puede separar como la raíz de 3 entre la raíz de 4 la raíz de 4 es exacta nos da 2 la raíz de 3 no es exacta entonces la dejamos indicada entonces hay dos valores que no pertenecen al dominio el positivo raíz de 3 sobre 2 y el negativo raíz de 3 sobre 2 entonces el dominio son todos los reales excepto los números menos raíz de 3 entre 2 y raíz de 3 entre 2 si lo queremos escribir como intervalo conviene primero representarlos en la recta el negativo va a estar a la izquierda el positivo va a estar a la derecha ponemos un circulito en cada caso que los vamos a quitar y entonces nos quedamos con esta región de aquí de la izquierda la región en medio y la región de la derecha entonces el dominio de la función va a ser igual al intervalo que va desde menos infinito hasta el menos raíz de 3 entre 2 unión al que va desde menos raíz de 3 entre 2 hasta raíz de 3 entre 2 unión al que va desde raíz de 3 entre 2 hasta el infinito y ahí está o como conjuntos podemos escribirlo así los números reales tales que x sea distinto de más menos raíz de 3 entre 2 o simplemente abreviarlo así o como resta de conjuntos sería en este caso al conjunto de los reales quitarle el conjunto formado por estos dos números menos raíz de 3 entre 2 coma raíz de 3 entre 2 entonces a los reales le quitamos estos dos números es otra manera de decirlo ahí está cualquiera de esas cuatro es válida para indicar el dominio de esta función bueno pasamos a otro determinar el dominio de f de x igual a la raíz de 4x menos 12 bueno ya no es una división ahora es una raíz cuadrada ¿cuál es el problema con las raíces cuadradas? en este caso son funciones de variable real van de los reales a los reales entonces el problema con las raíces cuadradas es cuando aquí adentro queda un número negativo porque la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real entonces no va a estar dentro del dominio de la función siempre que nosotros empezamos a ver funciones de una variable generalmente son funciones de los reales en los reales entonces vamos a quitar todos los valores de x que hagan que aquí adentro quede un número negativo o dicho de otra manera solamente vamos a tomar los valores de x que hagan que lo de aquí adentro sea positivo o sea 0 porque también existe la raíz cuadrada de 0 es 0 entonces 4x menos 12 tiene que ser siempre un número positivo o a lo mucho 0 pero nunca debe ser negativo ¿cómo escribimos eso? matemáticamente bueno lo podemos escribir mediante desigualdades recuerden que decir positivo es lo mismo que decir mayor que 0 entonces ponemos 4x menos 12 mayor que 0 o también puede ser igual por lo que les digo de que la raíz de 0 también existe lo único que no puede ser es menor que 0 entonces esa parte no la consideramos solamente mayor o igual que 0 y tenemos entonces una desigualdad que hay que resolver ¿cómo se resuelven las desigualdades? pues de la misma manera que las ecuaciones el 12 que es negativo pasa al otro lado positivo luego el 4 que está multiplicando pasa dividiendo aquí solamente hay que tener cuidado cuando el 4 bueno cuando el coeficiente es negativo y pasa dividiendo recuerden que la desigualdad se invierte solamente cuando es negativo cuando es positivo como en este caso y pasa dividiendo no se invierte entonces queda el 4 pasa dividiendo sigue quedando la misma desigualdad y 12 entre 4 nos da 3 entonces x debe ser mayor o igual que 3 ahí está ya tenemos cuáles son los números del dominio los números del dominio de la función son todos los que son mayores que 3 y también incluyendo al 3 que x puede ser igual a 3 entonces si los representamos en una recta ponemos al número 3 en algún lugar aquí está el 3 acá estaría el 2 aquí estaría el 4 justamente en el 3 colocamos un circulito pero en este caso si lo colocamos relleno de esta manera para indicar que si lo vamos a tomar en los casos anteriores recuerden que lo poníamos sin rellenar eso quería decir que había un hueco ahí pero en este caso no hay un hueco aquí si lo estamos rellenando entonces x puede ser mayor o igual que 3 o sea de aquí en adelante todos estos números son los que forman parte del dominio ahí está representado el dominio gráficamente pero también lo podemos representar con un intervalo en el intervalo como el 3 si lo vamos a tomar ahora si ponemos un corchete aquí en este caso entonces en el 3 ponemos corchete porque si se toma si forma parte del dominio si nosotros sustituimos aquí el 3 va a quedar 4 por 3 que es 12 12 menos 12 va a quedar 0 y la raíz de 0 es 0 entonces el 3 si forma parte del dominio y termina pues hasta infinito porque en realidad nunca termina el intervalo ahí está o en la anotación de conjuntos también lo podemos poner así los x que pertenecen al conjunto de los números reales tales que x es mayor o igual que 3 ahí está son 3 formas equivalentes de representar el dominio de esta función ¿sale? ok pasamos a otro que también es de raíz cuadrada solamente que en este caso hay un cuadrado aquí ya no es este ya no es una función lineal la que está dentro de la raíz sino que ahora es cuadrática entonces al momento de resolver la desigualdad hay que tener un poco de cuidado primero ponemos nuestra desigualdad recuerden lo de adentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 porque queremos que sea positivo o que a lo mucho sea 0 no debe ser negativo entonces debe ser mayor o igual que 0 ahora el 50 que es negativo aquí pasa a otro lado positivo o podemos empezar dividiendo entre 2 como yo lo hice aquí cada término lo dividimos entre 2 ¿por qué? porque los términos son todos pares si ustedes observan ese tipo de patrón que en los coeficientes todos sean pares o que todos sean múltiplos de 3 que sean múltiplos de 5 conviene primero empezar dividiendo entre ese número para simplificar un poquito la ecuación si no lo hiciéramos igual podríamos hacerlo ¿sí? igual este podríamos resolverla sin necesidad de hacer eso en ese caso podría haber también algún cierto problemilla al momento de factorizar solamente habría que tener cuidado al final de todas maneras al factorizar es casi lo mismo que dividirlo entonces lo recomendable es empezar dividiendo como en este caso dividimos entre 2 ¿qué pasa cuando dividimos entre 2? pues bueno 2 entre 2 queda 1 entonces queda x cuadrada 50 entre 2 queda 25 ya está queda más simple de esta manera ¿no? ahora ¿qué hacemos? bueno una opción podría ser pasar el 25 al otro lado pero habría un problema porque habría que tener cuidado al resolver la desigualdad x cuadrada mayor o igual que 25 se puede resolver empleando valor absoluto y raíz cuadrada entonces esa es una forma de hacerlo pero como yo no quise aquí involucrar valor absoluto mejor lo voy a hacer de otra manera que resulta más sencilla de entender que es factorizando esto de aquí como una diferencia de cuadrados una diferencia de cuadrados recuerden se factoriza sacando la raíz cuadrada de cada término raíz cuadrada de x cuadrada es x raíz cuadrada de 25 es 5 entonces en un paréntesis se pone x y 5 con el signo menos y en otro se pone x y 5 con el signo más esto surge de que si ustedes desarrollan este producto de binomios conjugados se van a eliminar algunos términos y solamente les van a quedar estos eso lo vimos en nuestro curso de álgebra entonces si tienen duda también de ese tema pues los invito a que miren ese curso y bueno ¿de qué sirvió factorizar? sirve porque ahora que tenemos un producto podemos resolver la desigualdad ya sea por casos o ya sea por el método de puntos críticos que es el que yo voy a emplear primero igualamos cada factor a cero para obtener nuestros puntos críticos de la desigualdad x menos 5 lo igualamos a cero entonces el 5 pasa al otro lado y queda x igual a 5 y para el segundo factor también lo igualamos a cero x más 5 igual a cero y entonces al pasar el 5 al otro lado pasa como menos 5 tenemos entonces estos dos puntos críticos el 5 y el menos 5 entonces ahora en la recta numérica representamos estos números el menos 5 está a la izquierda el 5 está a la derecha como es una desigualdad del tipo mayor o igual que significa que estos valores también se van a tomar entonces dibujamos unos puntitos arriba de estos y los ponemos rellenos o sea unos círculos rellenos porque si se van a tomar cuando no se toman recuerden que se dejan sin rellenar quiere decir que ahí hay un hueco pero en este caso si se rellenan y entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que estos puntos dividen a la recta en tres regiones esta región esta de aquí y esta de acá entonces vamos a tomar un valor en cada región para luego nosotros hacer una prueba con ese valor que tomemos y con la desigualdad y ver si en esa región se cumple o no lo que nosotros queremos entonces del lado izquierdo tomamos un valor un valor que esté antes del menos 5 el que nosotros queramos puede ser el menos 6 puede ser menos 10 puede ser menos 100 todos esos números están aquí a la izquierda vamos a tomar por simplicidad el menos 6 ahora tomamos un valor aquí en medio uno que esté entre el menos 5 y el 5 hay varios el menos 4 el menos 3 el 2 pero uno muy simple siempre es el 0 cuando ustedes puedan tomar el 0 hay que tomarlo es el más fácil de todos entonces tomamos el 0 y aquí del lado derecho también tomamos un valor por ejemplo el 6 ya tenemos un valor entonces en cada parte ahora lo sustituimos en la desigualdad y vemos si se cumple o no vamos a empezar con x igual a menos 6 lo sustituimos aquí y nos va a quedar menos 6 menos 5 y menos 6 más 5 hacemos las operaciones menos 6 menos 5 es menos 11 menos 6 más 5 es menos 1 menos por menos da más 11 por 1 es 11 entonces queda 11 positivo y ahora nos fijamos esto cumple la desigualdad el 11 es mayor o igual que 0 pues si el 11 es mayor que 0 es un número positivo entonces aquí si se cumple la desigualdad por lo tanto como se cumple quiere decir que en toda esta región se va a cumplir la desigualdad porque de esta región fue en donde tomamos este número entonces ya tenemos una región una región que pertenece al dominio de la función ahora con el x igual a 0 hacemos lo mismo sustituimos el valor aquí y nos va a quedar 0 menos 5 0 más 5 hacemos las operaciones 0 menos 5 es menos 5 0 más 5 es más 5 menos por más es menos 5 por 5 25 entonces queda menos 25 y en este caso el menos 25 es mayor que 0 no los números negativos no son mayores que 0 son menores que 0 entonces como este número es menor que 0 en esta región de en medio no se cumple la desigualdad así que la descartamos y ahora nos vamos al 6 si x vale 6 sustituimos y nos va a quedar 6 menos 5 6 más 5 6 menos 5 es 1 6 más 5 es 11 entonces queda 1 por 11 que es 11 el 11 es mayor que 0 sí porque es positivo entonces esta región sí la tomamos ya tenemos entonces dos regiones esta de la izquierda esta de la derecha y también hay que tomar el menos 5 y el 5 entonces vamos a utilizar corchetes al momento de escribir los paréntesis los intervalos que digan o sea el dominio de la función va a ser el que empieza desde menos infinito y termina hasta el menos 5 entonces desde menos infinito hasta menos 5 en el menos 5 ponemos corchete en el infinito nunca se pone corchete siempre se va a poner paréntesis porque el infinito no es un número no pertenece al intervalo pues por decirlo de alguna manera siempre se pone un paréntesis ¿sí? y luego aquí este intervalo empieza en el 5 y se toma el 5 entonces ahí ponemos un corchete y nunca termina entonces ponemos hasta el infinito y su paréntesis ahí ahí está ya tenemos entonces el dominio escrito de una manera podríamos escribirlo de otras pero en este caso la forma más simple es esta como intervalos ahora otro ejercicio que este es un ejercicio medio capcioso que se puede poner en algún examen o algo así determinar el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 8 por lo que acabamos de ver hace un momento lo que hay que hacer en primer lugar es colocar esto de adentro mayor o igual que 0 porque queremos que siempre sea pues un número positivo si fuera un número negativo no existiría la raíz cuadrada de ese negativo dentro de los números reales entonces lo ponemos así x cuadrada más 8 mayor o igual que 0 y aquí es donde les digo que es un poquito capcioso porque luego ¿cómo resolvemos esto? en este caso no se puede factorizar como una diferencia de cuadrados porque no es una diferencia es una suma pero aquí este este problema hay que verlo desde otro punto de vista eso de aquí observen que siempre va a ser una cantidad positiva porque cuando ustedes tienen un número cualquiera un número real cualquiera al elevarlo al cuadrado el número se convierte en positivo bueno y si el número es 0 pues se convierte en 0 o sea siempre x cuadrada siempre va a ser mayor o igual que 0 para cualquier número de los reales si es el 0 0 cuadrado es igual a 0 pero si es un número distinto de 0 al elevarlo al cuadrado siempre se convierte en positivo siempre va a ser el resultado positivo si además a este número que ya de por sí es mayor o igual que 0 le estamos sumando otro número que es positivo entonces esta cantidad siempre va a ser positiva solamente a un número que ya es de por sí mayor o igual que 0 le estamos sumando un positivo entonces va a ser positivo siempre así que esta raíz cuadrada siempre va a tener adentro un número positivo sea cual sea el valor de x por lo tanto el dominio son todos los números reales ustedes pueden ir probando con números por ejemplo si x vale 0 pues tenemos 0 más 8 que es 8 un número positivo si x vale menos 100 pues menos 100 elevado al cuadrado va a quedar 10.000 pero va a quedar positivo y 10.000 más 8 es 10.008 y raíz de 10.008 si existe es positiva entonces cualquiera que sea el número x al sustituirlo aquí y elevarlo al cuadrado se hace positivo al sumarle 8 sigue siendo positivo y la raíz cuadrada de ese positivo sigue siendo positiva por eso el dominio son todos los reales nunca se va a hacer negativo aquí entonces el dominio es desde menos infinito a infinito o también lo podemos escribir como que el dominio es igual al conjunto de los números reales cualquiera de las dos maneras es válida y qué ocurre si tenemos una división en la cual hay una raíz cuadrada en el denominador una división con raíz cuadrada bueno en este caso tenemos una combinación de las dos cosas que vimos antes tenemos a la vez una división y a la vez una raíz cuadrada entonces qué hacemos bueno primero si nada más nos fijamos en la raíz cuadrada nada más sin fijarnos que es una división ya sabemos que lo de adentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que cero para que exista o sea debe ser positiva o puede ser cero porque la raíz de cero si existe pero el problema es que si esto fuera igual a cero la raíz cuadrada de cero es cero y tendríamos una división entre cero o sea que ya al momento de tenerlo en una división en el denominador la igualdad de aquí hay que quitarla no puede ser esto igual a cero porque tendríamos una división entre cero entonces quitamos la parte de la igualdad y nada más nos quedamos con la desigualdad estricta esa es la diferencia nada más y ya lo demás hay que hacerlo igual que los ejemplos que hemos visto antes 3 menos x es mayor estrictamente que cero entonces el x que está aquí restando puede pasar al otro lado sumando entonces 3 debe ser mayor que x o podemos voltear la desigualdad volteando el símbolo o sea x va a ser menor que 3 es lo mismo decir 3 es mayor que x que decir x es menor que 3 ¿verdad? y para escribirlo como intervalo podemos representarlo en la recta ponemos el 3 en algún lugar x debe ser menor que 3 o sea debe estar aquí antes del 3 entonces en el 3 ponemos un huequito porque ese no lo vamos a tomar y nos vamos a quedar con todo lo que está antes del 3 toda esta región es decir que el dominio va a ser desde menos infinito hasta el 3 y en este caso no ponemos corchete ponemos paréntesis porque el 3 no se va a considerar porque justamente en el 3 si sustituimos aquí 3 menos 3 nos da 0 y queda una división entre 0 ¿verdad? ahí está también se puede escribir así como conjunto los números reales tales que x es menor que 3 cualquiera de estas tres formas de escribirlo es válida ¿y qué pasa si la raíz está en el numerador? sigue siendo una división pero ahora la raíz está en el numerador ¿qué hacemos? bueno para empezar lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 en este caso no hace falta descartar el caso igual a 0 porque está en el numerador en el numerador no importa si se hace 0 esta cantidad no importa en el numerador no hay problema el problema es en el denominador en el denominador no queremos que haya un 0 entonces 2x menos 6 debe ser mayor o igual que 0 si resolvemos esta desigualdad bueno pues el 6 pasa al otro lado positivo el 2 pasa dividiendo 6 entre 2 es 3 ya tenemos entonces una parte del dominio pero todavía no hemos terminado porque esto es una división también hay que considerar esta parte queremos que esto no sea 0 entonces hay que ver cuáles valores de x hacen que esta parte se haga 0 así que también hay que resolver esto x menos 5 igual a 0 el 5 pasa al otro lado entonces x igual a 5 este es el valor que hace que el denominador se haga 0 así que hay que quitarlo entonces a esta desigualdad le vamos a agregar la condición de que x sea distinto de 5 hay que quitarlo para que aquí no se haga un 0 y entonces ahora representamos en una recta el número 3 donde está está aquí el 3 si se toma aquí no hay ningún problema con el 3 si aquí abajo en lugar de 5 hubiera sido 3 tendríamos que quitarlo y entonces pondríamos un circulito un hueco pero bueno en este caso no hay que quitarlo aquí si se toma y entonces quiere decir todos los números que están adelante del 3 pero quitando el 5 el 5 hay que quitarlo entonces aquí en el 5 ponemos un huequito un círculo o hueco ahí y entonces son todos los que están adelante del 3 quitando el 5 esta sería la representación geométrica del dominio de esta función y si lo queremos escribir como intervalo pues es el que va desde el 3 aquí con corchete porque si se toma termina en el 5 pero aquí ponemos paréntesis porque el 5 no se toma luego va a ser unión y luego empezamos en el 5 y nunca termina entonces se va hasta el infinito y ahí está una forma de escribir el dominio ¿sale? bueno hasta aquí hay alguna pregunta todo va bien igual recuerden que en cualquier momento que tengan una duda pueden pueden escribirla bueno entonces vamos a continuar y ahora vemos un caso un poquito más complicado que los anteriores esos también son problemas que suelen poner en los exámenes en los que se combinan las dos cosas tenemos una raíz cuadrada y una división al mismo tiempo entonces ¿qué hacemos? bueno como la fracción está toda dentro de la raíz cuadrada por lo que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0 entonces hay que resolver esta desigualdad es una desigualdad con división pero se resuelve igual que una desigualdad que tiene un producto en lugar de una división por puntos críticos en este caso el numerador lo igualamos a 0 x más 1 igual a 0 entonces el 1 pasa al otro lado como menos 1 y esto implica que x es igual a menos 1 esto es uno de los puntos críticos y hacemos lo mismo con el denominador x menos 2 lo igualamos a 0 entonces el 2 pasa al otro lado positivo esto implica que x es igual a 2 ahí tenemos dos puntos críticos el menos 1 y el 2 los dibujamos en una recta aquí está el menos 1 aquí está el 2 no tiene por qué ser una recta así bien precisa es nada más para darnos una idea el menos 1 está a la izquierda del 2 esto es lo que nos importa ahora aquí en el menos 1 esto se tomó del numerador en el numerador no hay problema si se hace 0 o no se hace 0 entonces el menos 1 si lo podemos tomar porque si x más 1 es igual a 0 aquí nos queda arriba un 0 pero no hay ningún problema con eso entonces en el menos 1 ponemos un círculo que esté relleno ahora con el 2 si hay que tener cuidado porque si x vale 2 entonces x menos 2 vale 0 aquí nos va a quedar 2 menos 2 que es 0 y no podemos tener una división entre 0 así que el 2 hay que quitarlo o sea x debe ser distinta de 2 entonces el 2 lo quitamos colocando un círculo sin rellenar y entonces el dominio van a ser todos los puntos bueno que cumplan esta desigualdad pero bueno para resolver esta desigualdad todavía no la hemos resuelto hay que tomar un punto en cada uno de los de los intervalos en los que se dividió la recta aquí tenemos un punto aquí tenemos otro entonces hay que tomar un valor aquí un valor aquí en medio y un valor acá y ver en cuál en cuáles de estos segmentos se va cumpliendo nuestra desigualdad entonces tomemos un valor que esté antes del menos 1 por ejemplo el menos 2 es un valor sencillo podríamos tomar el menos 3 el menos 4 cualquier valor que esté aquí a la izquierda pero vamos a tomar por ejemplo el menos 2 ahora tomemos 1 que esté entre el menos 1 y el 2 un número que esté aquí otra vez hay muchas opciones está el 0 el 1 el 2 bueno el 2 no el 0 el 1 pueden ser también números decimales fracciones 0.1 un tercio cualquier número pero si ustedes pueden tomar el 0 es lo más recomendable tomen el 0 así que vamos a tomar el 0 el 0 está entre el menos 1 y el 2 y aquí a la derecha del 2 tomamos otro valor por ejemplo el 3 ahí está sustituimos estos valores aquí empezamos con el x igual a menos 2 sustituimos acá y nos queda menos 2 más 1 entre menos 2 menos 2 y hacemos las operaciones menos 2 más 1 nos da menos 1 menos 2 menos 2 nos da menos 4 menos entre menos es más entonces queda un cuarto positivo entonces nos fijamos cumple esto la desigualdad el 1 cuarto es mayor o igual que 0 pues si no si es mayor o igual que 0 así que este valor si lo vamos a tomar toda esta parte de aquí si se toma bueno ahora aquí en medio tomamos x igual a 0 sustituimos y nos queda 0 más 1 entre 0 menos 2 0 más 1 es 1 0 menos 2 es menos 2 entonces queda menos 1 medio queda un número negativo un número negativo es menor que 0 no es mayor que 0 entonces en este caso aquí no se cumple la desigualdad entonces esta región no la vamos a tomar y ahora x igual a 3 sustituimos y queda 3 más 1 3 menos 2 3 más 1 es 4 3 menos 2 es 1 4 entre 1 es 4 el 4 es un número positivo que es lo mismo que decir que es mayor que 0 entonces esta región si la vamos a tomar porque aquí si nos dio mayor que 0 tomando el 3 que pertenece a esta región entonces ahí está esta región y esta región son el dominio de esta función pero quitando el 2 y tomando el 1 entonces hay que tener cuidado donde vamos a poner paréntesis y donde vamos a poner corchete entonces el dominio va a ser desde menos infinito hasta el menos 1 tomando el menos 1 porque aquí no hay problema en que el numerador se haga 0 y luego va a ser unión desde el 2 hasta el infinito pero en el 2 ponemos un paréntesis ahí no se va a tomar el 2 porque en el 2 el denominador se hace 0 y entonces ahí tenemos ya el dominio escrito de una forma simple ¿sí? bueno ¿y qué pasa si ahora tenemos una resta de raíces cuadradas o una suma también va a aplicar para esto si tenemos sumas y restas de raíces cuadradas lo que hay que hacer es ir escribiendo nuestra condición para cada una de las raíces cuadradas que aparezcan en la suma puede ser que haya dos raíces como aquí podemos tener tres raíces cuatro raíces un montón de raíces pero lo que se debe cumplir es que lo de adentro de cada una de las raíces debe ser mayor o igual que 0 y eso se debe cumplir para todas al mismo tiempo entonces se debe cumplir que x más 3 debe ser mayor o igual que 0 pero también se debe cumplir que 2 menos x debe ser mayor o igual que 0 las dos condiciones se deben cumplir a la vez y lo que haya fuera de las raíces cuadradas no importa este menos de aquí no importa o si hubiera aquí por ejemplo un 5 o hubiera por aquí una x cuadrada no habría ningún problema con eso eso no va a alterar el dominio de lo que está dentro de la raíz entonces nada más nos fijamos lo que está dentro de la raíz ahí está entonces hay que resolver estas dos desigualdades y tomar las soluciones que sean comunes a las dos desigualdades entonces este 3 pasa al otro lado como menos 3 y para resolver esta desigualdad podemos pasar el 2 como menos 2 y luego el menos 1 pasar dividiendo pero cambiar el orden de la desigualdad esa parte no hay que olvidarnos o si les confunde esa parte podemos primero el menos x pasarlo al otro lado como más x o sea como x positiva entonces 2 debe ser mayor o igual que x y si invertimos la desigualdad esto quiere decir que x debe ser menor o igual que 2 es lo mismo decir que 2 debe ser mayor que x va a decir que x debe ser menor que 2 ahí está entonces llegamos a estas soluciones x debe ser mayor o igual que menos 3 pero al mismo tiempo x debe ser menor o igual que 2 se deben cumplir las dos condiciones a la vez entonces colocamos en nuestra recta numérica los valores el menos 3 y el 2 ahí está y entonces x debe ser mayor o igual que menos 3 ¿qué significa eso? tomar toda esta región adelante del menos 3 ¿sí? toda esta de aquí ahora puse aquí un puntito y acá también que eso me faltó explicarlo porque en este caso no hay divisiones ¿verdad? no hay divisiones entonces se puede tomar la igualdad ahí no hay ningún problema y recuerden que al tomar la igualdad los circulitos se ponen rellenos porque ellos sí se toman entonces x debe ser mayor o igual que menos 3 quiere decir toda esta región de acá x debe ser menor o igual que 2 quiere decir desde el 2 hacia atrás toda esta región de acá y nosotros nos vamos a fijar en donde las dos regiones coinciden ¿en dónde coinciden? coinciden aquí en medio a veces puede pasar que no coincidan ¿verdad? que por ejemplo una región quede de este lado y otra región quede de este lado no coinciden y nosotros queremos que las dos coincidan porque queremos que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo en el caso de que no coinciden entonces no hay solución y el dominio es vacío no hay valores de x que cumplan la condición en este caso sí son todos los valores que están aquí en medio bueno y a veces también puede ser que coincidan en exactamente un punto o sea podemos tener diversos casos JulioMM23 hola bienvenido aquí al directo dice Twitch no me notificó bueno pues no sé realmente cómo funcionan las notificaciones de Twitch también por eso trato de irles avisando en mis redes sociales si no me han seguido en mis redes los invito a que me sigan a ver déjenme ver si funciona no pero a ver cómo le puse es este sí ahí está es que puse algunos comandos ahí está ahí está mi Twitter Instagram y Facebook cuando vaya a hacer emisiones en Twitch voy a avisar en los tres así que me pueden seguir en su red social favorita y ahí pueden ver este el aviso casi Miau dice a mí tampoco pero ya andaba por acá ah bueno sí igual este les digo ahí en las redes sociales lo pueden también también ver o en mi canal de YouTube en comunidad también les aviso generalmente estoy haciendo ahorita emisiones aquí en Twitch todos los días excepto los domingos todos los días a las 2 de la tarde excepto también cuando vaya a ser en YouTube o sea si hago una emisión en YouTube ya no voy a ser aquí en Twitch nada más esa es los jueves pero los demás días aquí voy a estar en Twitch a las 2 de la tarde hora de México ¿sale? bueno entonces volviendo aquí a lo que estábamos el dominio entonces se puede expresar como este intervalo el que va desde menos 3 hasta 2 y hay que poner un corchete en cada caso porque tanto el menos 3 como el 2 sí pertenecen al intervalo o también se puede expresar de esta manera en este caso especial menos 3 es menor o igual que x menor o igual que 2 siempre que ustedes vean un intervalo que se encuentra entre dos números reales se puede expresar así a menor o igual que b digo a menor o igual que x menor o igual que b si alguno de los valores no se toma pues en ese caso no va un menor o igual sino que nada más iría un menor que bueno son dos maneras equivalentes de escribir lo mismo ahí está ok ahora otro ejercicio ahora con una raíz cúbica ¿qué ocurre con las raíces cúbicas? es lo mismo que con las raíces cuadradas bueno ahorita vamos a ver eso con las raíces cúbicas no hay tanto problema las raíces cuadradas de un número negativo no son números reales las raíces cuadradas pero las raíces cúbicas de números negativos nos dan como resultado números negativos o sea si son números reales por ejemplo la raíz cúbica de menos uno es menos uno porque si ustedes multiplican menos uno por menos uno por menos uno tres veces menos por menos da más y más por menos da menos o sea en ese caso sí 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 existe una raíz cúbica para cualquier número real positivo negativo o cero entonces con las raíces cúbicas no hay tanto problema realmente el dominio de la raíz cúbica de x de esta función son todos los reales también recuerden que el dominio de las funciones polinomiales en este caso este es un polinomio 7x cúbica más 5x cuadrada más 2x menos uno es un polinomio también son todos los reales entonces si nosotros tenemos aquí una composición de dos números perdón de dos funciones cuyo dominio son todos los reales entonces la composición va a tener como dominio todos los reales o sea si tienen una función una función dentro de otra función en la cual los dominios son todos los reales pues el dominio va a seguir siendo todos los reales entonces en conclusión aquí nosotros podemos ya decir que el dominio de esta función son todos los reales todo el conjunto de los reales o desde menos infinito a infinito el detalle puede ser si adentro de la raíz cúbica no tenemos un polinomio si tenemos por ejemplo un logaritmo o si tenemos una división o si tenemos una raíz cuadrada dentro de la raíz cúbica en esos casos ya no son todos los reales sino que hay que fijarnos en el dominio de la función que está dentro por ejemplo aquí tenemos otra vez una raíz cúbica pero ahora ahora es la raíz cúbica de una división x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 1 entonces aquí ¿cuál será el dominio? patoloco 42 ¿qué grado de dificultad ves la clase de hoy? pues es de preparatoria esos temas son de preparatoria pre-universitarios también se ven en la universidad pero bueno se ven desde antes de la prepa bueno desde antes de la universidad perdón en la prepa bueno tenemos aquí entonces la raíz cúbica de una fracción ya sabemos que el dominio de la raíz cúbica son todos los reales pero el dominio de una división no son todos los reales no siempre sino que hay que fijarnos en los puntos que no hagan que el denominador sea cero entonces primero nos fijamos en cuáles puntos si hacen que esto sea cero y luego esos los vamos a quitar del dominio entonces el dominio de esta función va a ser igual al dominio de lo que está aquí adentro o sea la raíz cúbica no nos da problemas pero lo de adentro sí entonces nada más nos vamos a fijar en lo de adentro x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 1 vamos a determinar el dominio de esto y ese va a ser el dominio de la función ¿cómo calculamos el dominio de esto? pues nos fijamos en lo de abajo nos fijamos cuando se hace cero x cuadrada menos 1 igual a cero y lo resolvemos entonces el 1 pasa al otro lado positivo el cuadrado pasa como raíz cuadrada y recuerden que hay dos soluciones una positiva y una negativa entonces va a ser más menos la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1 entonces va a haber dos posibles valores x igual a más 1 x igual a menos 1 estos dos valores son los que hacen que el denominador sea cero entonces los quitamos del dominio el dominio van a ser todos los números reales excepto el menos 1 y el 1 esos los quitamos del dominio y como escribimos esto podemos representarlo en una recta aquí estaría el menos 1 aquí el 1 estos los quitamos así que colocamos unos circulitos sin rellenar porque los vamos a quitar y entonces nos quedamos con todos los números los que están antes todos los que están en medio todos los que están después todos esos van a ser parte del dominio como intervalo sería desde menos infinito hasta menos 1 unión desde menos 1 hasta 1 y unión de 1 infinito y en todas partes van paréntesis porque no se toman estos valores también se puede escribir como conjuntos de esta manera o abreviando de esta manera o como el conjunto de los reales menos el conjunto formado por estos dos números el menos 1 y el 1 cualquiera de estas cuatro formas es válida para representar el dominio bueno hasta ahora nada más hemos visto problemas de dominio también traje aquí un par de ejercicios sobre rango o imagen que suele ser un problema que también se les complica más que el del dominio en realidad la parte complicada de esto es que muchas veces no se entiende qué es el rango o qué es la imagen cuál es la diferencia entre eso con el dominio pero bueno si ya entendieron el dominio si ya entendieron el dominio pues van a entender el rango muy fácil hay de hecho varias maneras de determinar el rango no hay una sola hay varias entonces vamos a empezar con esta función f de x igual a x cuadrada más 1 el rango o imagen de una función es el conjunto de todos los posibles valores que nos puede dar la función al final por ejemplo si sustituimos x igual a 0 nos va a quedar 0 cuadrado más 1 que es 1 el 1 es un resultado que obtuvimos ese 1 pertenece al rango el rango va a ser todo todo el conjunto de resultados que podemos obtener eso es lo que significa entonces vamos a hacer este determinar este rango de tres maneras la primera manera es razonando a partir de la de la estructura que tiene lo que está aquí del lado derecho vamos a usar lo que vimos hace un rato de que elevar al cuadrado un número nos da como resultado algo mayor o igual que 0 sea cual sea el número si el número es 0 pues 0 al cuadrado es 0 ¿verdad? ahí obtendríamos el 0 pero si tenemos un número distinto de 0 al elevar al cuadrado el resultado siempre va a ser positivo entonces vean x cuadrada es mayor o igual que 0 pero le estamos sumando un número positivo entonces esto de aquí siempre va a ser algo positivo y de hecho siempre va a ser algo mayor que 1 mayor o igual que 1 porque en esta desigualdad x cuadrada mayor o igual que 0 podemos nosotros sumar 1 en ambos lados sumamos 1 aquí sumamos 1 acá y nos queda x cuadrada más 1 mayor o igual que 1 sea cual sea la x entonces el conjunto de valores que nos puede regresar la función son valores mayores o iguales que 1 además también se puede ver fácilmente a partir de aquí que conforme sustituimos valores más y más grandes obtenemos resultados cada vez más y más grandes o sea que los resultados que obtenemos crecen infinitamente pero crecen a partir del 1 nunca vamos a obtener un resultado menor que 1 por ejemplo nunca podemos obtener 0 aquí sea cual sea el valor de x nunca vamos a obtener como resultado un 0 o sea cual sea el valor de x nunca vamos a obtener como resultado un menos 5 por ejemplo entonces por esta primer forma f de x es mayor o igual que 1 para cualquier x o bien la imagen de la función va desde 1 hasta infinito esta es la primera manera que puse aquí que es como razonándolo un poquito a partir de de esta propiedad pero las siguientes dos maneras que les voy a mostrar son en realidad las más sencillas y las más recomendables cuando queremos calcular el rango de una función ¿sí? entonces forma número 2 la forma número 2 creo yo que es la más sencilla si ustedes pueden graficar la función si ustedes la pueden graficar ya sea con un programa o ya saben ustedes graficarla mediante tabulación etcétera o con derivadas o no sé que ustedes sepan ya graficar ¿sí? si ustedes saben graficar ya con eso pueden ustedes calcular el rango bien fácil porque lo pueden hacer a partir de la gráfica entonces si nosotros graficamos esta función f de x igual a x cuadrada más 1 es una parábola y de hecho es una parábola que tiene vértice en el 1 es esta parábola en verde nosotros nos tenemos que fijar en el eje y en todas las coordenadas y que están este dentro de esta de esta curva todas las coordenadas y que tienen puntos hacia a ver como les diré aquí si ustedes toman un punto sobre el eje y y se van hacia la izquierda o a la derecha tienen que llegar a la gráfica pues todos esos puntos que cumplen esa condición son el rango de la de la función por ejemplo si yo tomo un punto acá abajo por ejemplo el 0 y me voy a la izquierda o a la derecha nunca voy a encontrar a la función porque es una parábola que crece infinitamente hacia arriba nunca va a ir hacia abajo entonces el 0 no es parte del rango porque si me voy hacia la izquierda o a la derecha desde el 0 nunca voy a llegar a la función o en el menos 1 por ejemplo tampoco esto empieza a ocurrir a partir del 1 en el 1 justamente está el vértice así que pues pasa por la gráfica en el 2 pues si a la izquierda y a la derecha hay gráfica y así entonces todos estos puntos de aquí que van desde el 1 hacia arriba hasta el infinito son el rango o imagen de la función entonces desde el 1 hasta el infinito tomando el 1 porque el 1 también forma parte de la imagen porque ahí justamente está el vértice entonces gráficamente uno puede encontrar el rango o imagen de una función ahora que pasa si no quiero hacer la gráfica o si no confío en la gráfica o no sé hacer la gráfica bueno pues hay una tercera manera que es utilizando una propiedad de las relaciones recuerden que las funciones son un tipo especial de relaciones la propiedad es esta de aquí el rango de una relación es igual al dominio de su inversa entonces tenemos que encontrar la relación inversa calcular el dominio de esa relación inversa y ese dominio será la imagen de la función en un grado de ingeniería de la rama de industriales ¿cuántas matemáticas se ven? pues no ni idea eso que te lo responda alguien que esté estudiando eso no yo no te sé decir en mi universidad vemos las cuatro matemáticas todas las ingenierías ok bueno lo que sí creo que ven en común las ingenierías son cálculo obviamente cálculo de una variable cálculo de varias variables ecuaciones diferenciales también algunas veces variable compleja también es un tema muy común álgebra lineal por supuesto álgebra lineal es otro tema son los temas que se suelen ver y esto de funciones que estamos viendo hoy es como un tema previo a cálculo porque para empezar a calcular límites de funciones continuidad derivadas y todo eso primero necesitan entender bien qué son las funciones qué es el dominio el rango las gráficas y todo eso entonces por eso primero en un curso de cálculo primero se ven funciones estrictamente ver funciones todavía no es cálculo como tal pero es un tema muy importante previo el cálculo empezaría diría yo a partir de el tema de límites a partir de ahí empieza el cálculo ok entonces vamos a utilizar esta propiedad lo que vamos a hacer es calcular la relación inversa de esta función y le llamo relación porque en general si ustedes calculan la inversa de una función no siempre es otra otra función una función tiene una función inversa solamente cuando la función es inyectiva que eso es otro tema que ya dejaré para más adelante pero bueno lo que ustedes siempre pueden hacer es lo siguiente en lugar de poner f de x ponen y bueno ahí lo volví a repetir ponen y entonces y es igual a x cuadrada más 1 solamente estamos aquí cambiando f de x por y y ahora lo que hay que hacer es despejar la x entonces como despejamos x aquí podemos voltear la ecuación poner x cuadrada más 1 igual a y luego el 1 pasa restando entonces queda y menos 1 luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada y aquí es donde está el asunto de por qué esto no nos da una función si ustedes el cuadrado lo pasan como raíz cuadrada recuerden que hay dos posibles soluciones una positiva y una negativa entonces estrictamente hablando se tiene que escribir así x es igual a más menos raíz cuadrada de y menos 1 así que esto de aquí define una relación no una función si ustedes le dan valores a y obtienen siempre dos valores de x excepto cuando y vale 1 que solamente quedaría más menos 0 que es 0 solamente un valor entonces obtienen esto de aquí esto es una relación y esta relación es la inversa de esta función vamos a calcular el dominio de esta relación en realidad este más menos no nos importa tanto porque se trata de una raíz cuadrada y para calcular el dominio de una raíz cuadrada ¿qué hacemos? pues otra vez lo de adentro debe ser mayor o igual que 0 ¿verdad? entonces y menos 1 debe ser mayor o igual que 0 el 1 pasa al otro lado entonces y debe ser mayor o igual que 1 y esta esto que acabamos de obtener aquí es el dominio de esta relación pero por lo tanto es el rango de la función el rango o la imagen entonces este de aquí es el rango ya directamente lo podemos escribir como intervalo también de 1 a infinito y ahí está ese es el rango o la imagen de la función entonces primero convierten la f de x en y despejan la x y calculan el dominio de lo que obtienen en términos de la y y y ese dominio va a ser el rango o imagen de la función original entonces esta es otra manera que resulta muy conveniente en varias otras ocasiones ¿sí? para volver a a ver ese mismo método vamos ahora a hacerlo con esta otra función es una función muy típica que se suele poner en este tipo de ejercicios f de x igual a 2x menos 3 entre 4x más 1 queremos calcular el rango o la imagen entonces lo primero es cambiar f de x por y entonces queda y igual a 2x menos 3 entre 4x más 1 ¿sí? y vamos a calcular la inversa entonces hay que despejar x este 4x más 1 pasa multiplicando hacemos las multiplicaciones 4x por y queda 4xy 1 por y queda y queremos despejar x así que todo lo que tenga x lo dejamos del lado izquierdo todo lo que no tenga x lo dejamos del lado derecho este 2x va al lado izquierdo esta y la pasamos al derecho entonces queda 4xy que ya teníamos aquí que tiene x el 2x pasa como menos x el más y pasa como menos y luego aquí factorizamos la x entonces queda 4y menos 2 que va a multiplicar todo a la x se está factorizando simplemente la x como factor común y del lado derecho tenemos menos 3 menos y luego esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ahí tenemos la x esto de aquí es la relación inversa de esta función y hay que calcular el dominio de esto como se trata de una división ¿cómo calculamos el dominio? bueno pues lo que está abajo lo igualamos a 0 y esos van a ser los puntos que vamos a descartar del dominio entonces 4y menos 2 debe ser igual a 0 el 2 pasa positivo el 4 pasa dividiendo simplificamos sacando mitad y mitad queda 1 medio entonces y igual a 1 medio es lo que convierte el denominador en 0 así que quitamos este valor lo quitamos y entonces la imagen va a ser desde menos infinito hasta el 1 medio con paréntesis unión 1 medio a infinito ¿sí? esto recuerden lo pueden obtener si grafican en una recta o también se puede poner simplemente que a los reales le quitamos el número 1 medio o también podríamos poner y distinto de 1 medio todas esas formas que ya estuvimos viendo a lo largo de este directo son válidas ¿sale? bueno ahí está entonces el último ejercicio del directo de hoy ¿tienen alguna pregunta? ¿algo que les haya quedado duda? antes de terminar el directo quiero agradecer infinitamente a todos los miembros del canal todas las personas que me apoyan con su membresía en el canal de YouTube son todos ellos muchísimas gracias a todos por su gran apoyo recuerden que pueden hacerse miembros del canal y recibir a cambio ciertos beneficios como son emojis insignias acceso a videos exclusivos acceso anticipado a videos prioridad responderles a sus comentarios entonces son algunos de los beneficios que pueden obtener siendo miembros del canal los invito a que a que vayan y revisen al menos la lista de beneficios y ya si se animan pues a hacerse miembros ¿no? y también este invitarlos a descargar mi aplicación otra vez a quienes no la conozcan pues descargar mi aplicación se llama Matefácil la pueden encontrar en Android y iOS y en esta aplicación pueden encontrar los principales cursos de mi canal ordenados y con la ventaja de que hay ejercicios para practicar los diversos temas ya subí más ejercicios estos días ya pueden encontrar ejercicios de límites de transformadas de la plaza más ejercicios de álgebra de aritmética este y de vectores fueron los otros que subí entonces pueden practicar ahí con los ejercicios de la aplicación la pueden descargar gratis pueden probar las primeras secciones que son totalmente gratis y si les gusta la aplicación pues ya a partir de eso pueden apoyarme también de esa manera comprando una membresía para acceder a todos los cursos y todos los ejercicios y bueno los próximos directos que haré son el día martes o sea mañana voy a hacer el directo sobre integrales dobles y triples que fue el tema que ganó la encuesta y en el caso del directo de mañana voy a hacer otra encuesta para elegir el tema de la siguiente emisión del martes de Twitch los martes siempre es por el tema de encuesta el tema que ustedes eligen eso será el día de mañana y el día miércoles también aquí en Twitch voy a hacer el primer directo de física resolviendo ejercicios diversos de física entonces para que también no se lo pierdan esto para poder luego subirlo a mi canal de física y tener ahí más contenido entonces voy a resolver varios ejercicios de física de movimiento rectilíneo movimiento acelerado y ese tipo de cosas lo más que alcance a abarcar entonces esos van a ser los próximos directos y bueno pues muchas gracias a todos por haber estado en este directo gracias Casimiau Loltato Patoloco Pacmar muchas gracias a todos hasta luego gracias Loltato hasta luego que tengan un excelente día cuídense mucho nos vemos entonces en el directo de mañana más o menos igual a las 2 de la tarde ¿sale? nos vemos ¿dónde podemos sugerir ejercicios? me los puedes mandar a cualquiera de mis redes sociales tú ahí mándamelo si ya los voy los voy revisando sale pues nos vemos chau